¡Hola! Comenzando tu programa De Toro a Toro con Antonio Bautista Hoy un programa extraordinario, ya había tenido algunos días, algunos lunes que no habíamos transmitido por el tema de la contingencia de salud que vivimos en la actualidad Pero bueno, hoy decidimos hacer un programa muy especial para todos ustedes, querida afición, ya que llevamos tiempo, verdad que llevamos tiempo Que acepten la invitación de nuestro gran amigo y taurino, muy taurino fotógrafo, Juan Manuel Rivera Que le doy el mayor agradecimiento por estar hoy con nosotros, también la bienvenida por estar en Radio Ánimo de Cislar Muy buenas noches, pues aquí mira, Toñito, antes que nada muchas gracias y una disculpa, mira, no se había podido dar la oportunidad Falta de tiempo y cosas, pero mira, aquí estamos con gusto y pues a la orden de lo que tú digas Claro que sí, Juan, no te preocupes, ya sabes que también como decimos, como los buenos vinos, tiempo al tiempo Y en el toro, en el toro, toro se llega y no va a haber momentos donde no se pueda hablar de toros Hemos platicado mucho, mucho, mucho de toros, pero toda esa, esa historia, ese lente óptico que Juan Manuel Tiene para contar las vivencias que tiene un gran aficionado taurino en Tisulán La gente que no lo sabe, también aspirante a los vieron, cerrista, también y pues bueno Toda la experiencia que tiene en los ruedos torinos que quiero compartirles precisamente para que aprendan Para que conozcamos también un poquito más de lo que es el fotógrafo taurino Y en ese ámbito, querido amigo Juan, cuéntanos de un inicio ¿Por qué decidiste? Yo creo que como todos, ¿no? Que tenemos el sueño de ser torero Querer llegar a ser torero, pero bueno, tú prácticamente lo estabas subiendo en carne propia Cuéntanos el por qué y la decisión más difícil yo creo que has tomado en retirarte de eso Sí, Toñito, pues mira, este, la afición es desde muy chico Yo se la debo a mi padre, que es el que me inculcó ir a las corridas de toros Como aficionado y bueno, como dice el dicho, se envenena uno con esto Y pues me gustó, me nació el meterme de lleno al tema taurino Y bueno, pues sí, como todos, nos nacen las ilusiones de querer ser torero Pero muchos nos quedamos en el camino Al menos, este, tuve la oportunidad de torear algunas vacadas Y pues, vaya, no me pueden contar, ¿no? No se llevó a lo que uno quería, pues por cuestiones que sabes que es todo Es caro, todo es caro, se lleva mucho parné Y bueno, pues también, pues, la falta de que alguien te empuje De tener por ahí alguna persona influyente en el medio Claro Y bueno, pues, desafortunadamente también se pasa la edad Y, este, pues al menos me di el gusto, tengo ahí mis recuerdos Y, este, y bueno, pues no se pudo llegar a más Pero, como dicen, este, en el medio taurino Pues, el chiste es andar en el toro Entonces, pues, agarramos la cámara Agarramos la cámara y bueno, pues, este De hace muchos años hasta la fecha, pues Gracias a Dios que me permite Desarrollar lo que me gusta Este, pues no, no como quisiéramos, ¿no? Porque todos aspiramos, este, a querer ser toreros, ¿no? Pero, pues, ahí estamos cerquita con la lente Y, pues, viviendo al toro de cerquita Y, pues, ahí estamos, Toñita, ahí estamos Se vive diferente, pero el chiste es estar en el toro Y, y aprendes a vivirlo Y, como bien lo comentas En la, en el inicio de tus palabras Donde no te van a venir a contar Pues las diferencias que tienes Y, precisamente por eso, en el ente taurino Eh, para la gente que nos está, nos está viendo De toro a toro a través de Radio Anime Pues, bueno, se debe tener un conocimiento Y yo creo que, pues, más vasto Un poquito de, de mayor El saber por dónde va a salir el toro Tal vez por dónde va a salir la vestida Cómo es que se pueda colocar O sea, todas estas situaciones Hasta la luz misma Eh, de, de las plazas de, de toros Algunas techadas, otras, eh Que, que no lo son Como aquí en Tezulán En el caso que la, la plaza de toros Está echada Y hay mucha, controversia Mala Por la, la luz Que tiene nuestra plaza Pero en ese sentido También El saber Eh, el, el entender El toro Digamos, de una manera A decirlo Porque no llegamos a entender Y a comprender Y a saber toda la toromaquia A lo largo de nuestra vida Pero sí Debes de tener un Un conocimiento vasto Muy vasto Para llegar a tomar las fotos Que ha, vamos a compartir Unas en, en nuestra En nuestras redes sociales En donde de verdad Que, que fotos son las Que hay sin coba, eh Pero son, son fotos Muy, muy buenas En el momento Exacto Excelente Ese ojo Debe de saber muy bien Cómo, cómo va pasando, ¿no? Sí, claro Este, pues como todo, ¿no? La práctica hacia el maestro Y, y pues es a, a través del tiempo, ¿no? O sea, como Como todo trabajo Tienes que agarrar una experiencia Y bueno, pues Eh, la vas adquiriendo Al paso del tiempo, ¿no? Entonces ya a veces Eh, como que Pues ya lo haces jugando, ¿no? Pero sí hay que estar Muy pendiente del toro Porque realmente Eh, le pierdes la cara Y, pues te pierdes un momento, ¿no? Exacto Ahí, pues tiene que ser exacto, ¿no? Para que la, la foto Pues valga la pena, ¿no? Hay que tomar la expresión de El matador Que esté bien plantado En las zapatillas Que el toro vaya humillando Entonces, este Pues sí, sí Hay que estar muy, muy, muy pendiente Y, pues como yo siempre Le he dicho a manera personal Este Hay que ser muy certero, ¿no? Para hacer Tomar exactamente un momento Y, y sobre todo En ese sentido Muy certero Y también muy educado El saberse muy bien En el cremijón Sí, claro Porque tratar de buscar el ente A veces Bueno, la Perdón La, la, la posición exacta Para tomar la foto Fotonos que luego podemos ver En las redes sociales O en los periódicos O en los mismos carteles Por tratar de buscar Ese, ese buen ángulo Esa buena posición Podemos entropecer Accidentalmente El trabajo del subalterno Del mozo de espadas De la gente que se está moviendo En, en, en callejón Y eso a su vez Puede acarrear un, un accidente Sí, claro Este, el estar en callejón Este, pues bueno Es totalmente diferente ¿No? Que en gradas Sí, se vive diferente Pero también se adquiere Una responsabilidad Porque Es peligroso Todo puede brincar Y si tú no estás al pendiente Pues puede pasar Un accidente grande ¿No? Y sí, la verdad Es que hay que saberse Mover en el callejón Porque Pues muchas veces Este Si no sabes hacerlo Pues esto Vaya estorbas ¿No? A la gente que Que realmente Se tiene que mover Entonces Pues sí Hay que Hay que tener mucho cuidado En ese aspecto Porque Pues unas milésimas de segundos Cambian todo Cambian todo Sí, ¿no? Y Y bueno Vamos a un pequeño corte comercial Vamos con Anuncios de nuestros patrocinadores Vamos a seguir platicando Con nuestro amigo fotógrafo Juan Manuel Rivera Plazas Mejores tomas Que has tenido Vivencias con toreros No se vayan que se va a poner Muy bueno Esto es de toro a toro Fotografía y video Happy Moments Está a tus órdenes Para fotografía y video filmación profesional Bautizos Presentaciones 15 años Bodas Y todo tipo de evento social Contáctanos a los teléfonos 231-176-9286 Y 231-176-9295 Nos ubicamos en carretera federal a Nautla 348 Visita nuestro Facebook Estamos como fotografía y video Happy Moments Y recuerda que En Happy Moments Haz de tus momentos felices Algo inolvidable En tu fiesta No te preocupes por el sonido Por la filmación Ni por el menú En Banquetes Guizar Te brindamos un asesoramiento total En la organización de tu evento Déjalo en manos de profesionales Déjalo en manos de expertos Banquetes Guizar Calidad Elegancia Y buen servicio Nos definen Contáctanos Al 231-138-0226 Banquetes Guizar Organizadora de eventos Fénix Sound Sonido e iluminación Estamos a tus órdenes Para todo tipo de evento social Bautizos Presentaciones Inauguraciones Y más Además Contamos con karaoke Deja que el poder del beat Llega a tus oídos Contáctanos a los teléfonos 231-131-2339 Y 231-176-9286 Síguenos en Facebook Solo teclea Fénix Sound Sonido e iluminación Y pide tu cotización Fénix Sound Feel the Beat Power ¿Qué tal? Estamos de regreso Completamente ¿Qué tal? Estamos de regreso En este Programa de Radio Torino De Toro a Toro A través de Radio Anime Tesis Lamp En esta segunda parte Con nuestro amigo Y gran querido fotógrafo Taurino Juan Manuel Rivera Y bien amigo Y te digo amigo Porque realmente Tenemos una muy buena amistad Y que para mi es un gusto Estar platicando contigo aquí Gracias En tu programa De todo Tú sabes que eres bienvenido Oye Mejores plazas Que tú digas Esta es de la mejor plaza Todas son muy bonitas Todas Todas Pero una que digas Que tiene un recuerdo Muy especial Quitándote su lado Ay bueno Quitándote su lado Sí hay Hay plazas muy bonitas Orizaba La famosa Concordia Es un plazonón Muy muy bonita Tiene todo No le puede pedir nada A ninguna otra Y bueno pues Hay varias ¿No? Pero de las que Hay buenos recuerdos Este Pues más que nada Son casi las de la región ¿No? Tlaxcala Xaco Pachuca Y pues cada una Tiene su sabor Diferente ¿No? Recordarás más o menos Cuantos poderos Tu mente ha tenido En la charla Te mentiría Si te diera una Una cantidad De toreros Pero este No soy honesto No tengo idea De cuantos Pero si Si han pasado un buen Porque ya llevamos Un ratito de visto Rápidamente Rápidamente Para la gente Que nos está viendo La afición Tu trayectoria De torino ¿Cuántos años llevas Tomando fotografías Taurinas? Este Entre el 92 Y 93 De ese año Empecé Digamos Que en forma Este Incluso tenía Muchos problemas Para poder entrar A callejón Porque no había Un chico ¿Hablemos de 27 años? ¿Seis 27 años? Si Si Digamos Bueno Pongámosles Que en el 93 Ya no en el 92 Entonces si Este Pues ya llevamos Un buen ratito Pero si Al principio Me costó Porque Relativamente Me veían chico Y pues tu sabes El peligro que hay En callejón Y este Y luego pues El colocarse Conseguir la acreditación Pues Es algo difícil ¿No? Complicado Y así te consta Si es bastante Bastante complicado No Un hito Pues complicado Si claro Pero sobre todo Por el trabajo mismo Que el trabajo Si corresponde Exacto Si ya Por la experiencia Ya te empiezan A conocer Y todo Y bueno Pues De acuerdo a tu trabajo Pues ya te Te ubican Y en ese sentido Torero Lo decimos Torero Los artistas De cariño Hay confianza Amigo Hay confianza En estos 25 27 años Que llevas En tu lente Taurina Yo creo que te tocó Un poco de Torero antiguo En la transformación A la que se le llama Actualmente Torero moderno Para ti Ha cambiado Para bien Para mal El sentido De que Como veníamos Platicando Hacia acá Hacia cabina En que El tipo de toro Ha cambiado Un poquito más fuerte De tal vez El trapillo Es un poquito más alto Para ti Ha sido Bueno O malo Este cambio Bueno Ha sido bueno Porque Pues en la actualidad Han modificado Mucho al torero Han hecho Más dócil Más suave El problema Es que le han Restado mucha fuerza Yo creo que Eso ha cambiado En diferencia A lo antiguo Como tú dices Pues a lo mejor El toro No era tan Impresionante A lo mejor Era Pues si alto Pero a lo mejor Un poquito Menos kilos Un poquito más escurrón Pero el toro Era fiero Era bravo Era codicioso Entonces Pues si ha cambiado Porque realmente Con ese tipo de toros Pues Ves al torero ¿No? Le ves sus cualidades Sus años de experiencia Si puede No puede Con el toro Y bueno Pues A comparación Con el actual Pues Hay muchos toros Como dicen De tarjetilla Cómodos Cómodos Eso puede ser Por temas De los empresarios De los toreros Que puedan Hasta cierto punto Exigir Que en la derecha Así A modo Como se lo puede decir Cómodos Pues Mira Tú sabes Tú sabes En esto Hay muchas Hay muchas Hay muchas Cuestiones ¿No? Este Tú sabes Este A veces son exigencias De Del matador Y pues A veces son condiciones ¿No? Para que lo contrates Y desafortunadamente Y desafortunadamente Muchas veces O la mayoría De veces Pues El empresario Al ser ¿No? Exactamente Y de eso Hablaríamos En nuestro próximo programa Porque Te invito a que Te invito a que Te invito a que Vuelvas a venir Con ellos Ya Tal vez Hablaríamos Un poquito Más Acerca De lo que Es Los encastes Lo que Ha pasado Lo que Ha cambiado Malo Bueno En lo que Es en el toro Y para Crear un poquito De afición Torero Antiguo Que te haya tocado Fotografiar Que digas Poderazo Bueno Muy Rápidamente Muy muy Antiguos Pues no Pero Me tocó Ver todavía A Alfredo Leal Aquí Me tocó Verlo Este En un festival Digamos Que De los Más antiguos Y en la actualidad Así digamos Unos 6 7 Otros Que nos puedan Nombrar Que se te venga Rápido De la mente De los que Pues De los más Más actuales Así Me ha tocado Retratar a Ponce Antonio Carrera Este A Juan José Padilla Todo el gusto De Fotografiarlo En Tlaxcala El día de Su despedida Juli Hace unos Añitos Me tocó También Este Y ahí Pues en cuestión De refonedadores Pues a Andy Cartagena Pablo Este Diego Ventura Hay Muchos Muchos Mucho Mucho Vadaje Para mí Que me Hayas invitado Este Te vuelvo a repetir No se había podido dar Afortunadamente ya Y esperemos Como tú dices Regresar pronto Y pues El humor es para mí Claro que sí Estas son tus puertas En tu casa Las puertas Están abiertas Para ti Y pues bueno Ya cuando pase la contingencia La pandemia Que estamos viviendo En la actualidad Regresaremos Todos los lunes De toro a toro A través de Radio Ánimo Tecilan De siete y media A ocho y media Que completamente en vivo Y allá nos podemos Aventar Todos los que nos queramos Aventar Ya que tú me digas Nos ponemos de acuerdo Y con gusto Te daría la mano Pues no la podemos dar Un abrazo Para tener La distancia Y pues bueno Soy Antonio Bautista Muchas gracias Por habernos Escuchado Y visto hoy De toro a toro A través de Radio Ánimo Tecilan Síguenos en todas Nuestras redes sociales Y quédense también Con toda Toda la programación De Radio Ánimo Tecilan Que de verdad Está de arte Muchas gracias Y hasta luego Tecilan 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 Tecilan